Horóscopo de Acuario para hoy, 25 de junio. Acuario habrá adquirido ciertas responsabilidades en el trabajo que influirán en su desempeño laboral de manera notoria. Hoy Acuario conseguirá organizar su tiempo de otra manera que le permitirá tener un mayor control de sus prioridades. En el terreno personal, será idóneo que los nacidos bajo este signo del Zodíaco tengan cuidado con ciertas personas que se hacen llamar amigos porque estarán creando un ambiente hostil. Acuario habrá conocido a alguien que le permitirá dejar su pasado sentimental a un lado, aunque los astros recomiendan a Acuario cerrar esa época si quiere que entre un nuevo amor. Si tiene pareja, habrá ciertos celos que no permitan a Acuario comprometerse al 100 en su relación. Acuario se plantea hacer ejercicio y comer sano. Para estar al 100 en verano, deberá cuidar de no obsesionarse. Podría tener problemas de salud. Cada día tu horóscopo aquí. Suscríbete y entra también en videntes.com.